Nosotros habíamos asumido ayer un compromiso con nuestros dirigentes de los diferentes comités de vivienda de la comuna de Freirina de poder llegar a conversar con la ministra y poder insistir en cuanto a priorizar los proyectos habitacionales que tiene la comuna. Hoy día existe un compromiso por parte de la ministra de poder agilizar los plazos. Acá está la inquietud de parte de los vecinos. Hace poco tiempo se terminó de construir un conjunto habitacional en Freirina, pero son cerca de 200 las viviendas que necesitamos construir como desafío. En esta oportunidad vivimos una muy buena voluntad, muy buena disposición de parte de esta cartera encabezada por la ministra Zaval. Y por cierto, esperamos de que en las próximas semanas, como así lo ha dicho ella, podamos tener respuesta de esta evaluación en el que podamos contar con estos suplementos para que a fines de este año podamos iniciar lo que es este proyecto habitacionales que hablamos alrededor de 108 viviendas. Transmitir la preocupación de los vecinos y vecinas que están desde el año 2012, en algunos casos 2013, con el subsidio en la mano, pero sin ningún proyecto habitacional. Y eso porque en el caso de uno de los comités no tenían viabilidad de poder construir sus viviendas porque se requerían obras muy importantes en materia de infraestructura básica. Y esa fue una de las tareas que asumió el alcalde César Orellana para lograr concretar el apoyo de recursos económicos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional e iniciar estos proyectos con el propósito de tener la factibilidad de un proyecto habitacional. Y esto así ocurrió. Nosotros estamos convencidas que tras la conversación que hemos tenido en el día de hoy con la ministra de la Vivienda, donde le hemos manifestado la necesidad de que se pueda suplementar estos proyectos habitacionales para hacer realidad la concreción de la vivienda podamos tener buenas noticias que compartir en los próximos días con nuestros vecinos y vecinas de Freirina.